... ... ... ... Los equipos rivales todavía tuvieron piernas para complicar el panorama. Aquí está Olimpia en la segunda parte con las modificaciones que decíamos. Fíjense en esta jugada, fíjense lo que hace Teresio. Impresionante, un golazo. Qué bien la bajó. Ahí está. Sale para la marca Mora, lo elude con un túnel y saca un derechazo impresionante que se mete sobre Ifrán para poner el 1 a 0 de Olimpia. Memorable gol, ¿eh? Un golazo. Por el túnel previo y por el remate. Es que la jugada previa quedó adornada con ese túnel. Aquí está otra vez Teresio, viene acompañando arriba. Viene el pase de Mauro, Campitos que le gana la salida a Ifrán, toca para atrás la llegada de Mauro y el derechazo, bajo, cruzado, al palo derecho para el 2 a 0 para tranquilizar. Muchos nervios en Olimpia al término de la primera etapa y si nos fijamos con Tajota, los cambios de Gustavo Benítez muy acertados le dieron a Olimpia los tres primeros goles, porque aquí vuelve a aparecer Teresio Vargas. Vargas y caballeros que ingresaron en el segundo tiempo a los goles de Olimpia. Sí, señor. Es Campitos el que mete esa pelota, Miguel Sanabria que la larga hacia el sector derecho y le pega muy bien de zurda Teresio Vargas. Es cierto, recto al arquero, pero la pelota le pasa entre las piernas y el 3 a 0. Otra vez Teresio con Campitos fuerte abajo, al palo izquierdo, 4 a 0. Ya no había marca, ya había muchos espacios, ya la gente de Cerro Corabia bajado los brazos. Campitos pone el 4 a 0 final. Con Pizurno se equivoca Sotelo, Vargas, Vargas, al arco, gol. Gol de Olimpia. Diez minutos de la segunda etapa. Violentísimo remate. Teresio Vargas. Mauro Caballero, habilitado, campos, 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 cuidado. Al arco, gol. Gol de Olimpia. Gol de Olimpia. Gol de Olimpia. En campo grande, Olimpia llega al segundo tanto. Olimpia 2, Cerro Corabia 0. Guirlane. El centro, Miguel Sanabria, campos, Miguel Sanabria, a la derecha para Vargas, al arco, gol. Gol de Olimpia. Treinta y siete minutos de la segunda etapa. Olimpia 3, Cerro Corabia 0. Que juega en Olimpia. Vargas, la gran tarde de Teresio. La gran tarde de Teresio. Campos al arco, gol. Gol de Olimpia. Gol. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! festeja, Orintia es fiesta aquí en Campo Grande, magnífico broche de oro para esta sensacional victoria de la franja del fútbol paraguayo, Orintia 4, Cerro Corazero, Jorge